El manual que tenemos disponible donde también van a ver pantallas o pantallas o cómo se realiza. También decirles que este año la versión del software que usamos en el campo virtual que se llama Moodle es exactamente la misma que el año pasado, por lo cual tampoco van a haber diferencias. En este caso va a ser exactamente igual. Voy a proceder a compartirle mi pantalla. Estamos en la web de la universidad y tenemos aquí el icono del campo virtual. Bueno, tenemos desglosado el campus entre este curso académico que empieza ahora, 2021-2022, y los cursos precedentes 2019-2020 y 2020-21. La próxima semana, cuando ya haga comienzo el curso de forma efectiva, aparecerá desplegado por defecto el 2021-2022. Cosa que ahora, como ven, aparece desplegado 2020-2021. A partir de la próxima semana ya esto cambiará. Entonces, primero, ¿dónde está ese manual? Por si dentro de unos días quieren consultarlo o lo quieren tener ustedes impreso para estar más cómodos. Vale, pues, en cualquier parte del campo virtual, en la parte superior derecha, tienen soporte UDV. Aquí tienen tanto el teléfono, el correo, información de contacto, y un apartado, el último, que pone recursos de ayuda y soporte. Accediendo aquí, tenemos unas pequeñas preguntas frecuentes, las cosas más básicas que suelen consultar, y entre esas consultas tenemos los pasos para hacer la copia de seguridad de un aula virtual, ¿vale?, y su restauración. Pues, aquí hay un resumen, y en este botón azul, pues, tenemos esa guía a la que se da referencia, ¿vale?, que es un PDF. Aquí lo tienen, que es paso por paso. Son 21 hojas, pero bueno, no se asusten porque son tantas hojas, porque está explicado paso a paso exactamente, para que no tengan ninguna duda durante este procedimiento. Bueno, bien, en este caso, lo vamos a hacer con ustedes en directo con un aula virtual. Para ello, vamos a suponer que yo, Alberto, tengo un aula, una asignatura, en la escuela de doctorado y estudios por grado. Bueno, yo le doy clase o un máster. Accedo a ella, le pide mis datos institucionales, y accedo al campus. Entre mis aulas quiero copiar lo que se llama asignatura de ejemplo antigua, ¿vale?, que les he puesto aquí, pues, a un aula que tiene sus cuestionarios, que tiene algunos materiales, que tiene algunos foros y demás. Bueno, pues, lo primero es, en el bloque de administración, que siempre va a estar presente, copia de seguridad. Esta opción es la misma que aquí arriba, copia de seguridad, ¿vale?, es idéntico. Tanto la ruedita, copia de seguridad, como el bloque de administración, copia de seguridad. Accederíamos aquí, y en la mayoría de los pasos de este procedimiento, se van a dar cuenta, no hay que tocar nada de lo que viene por defecto, simplemente es continuar, 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 seguir los pasos por defecto, ¿vale? Entonces, en este caso, no hay que tocar nada, le damos a siguiente. A continuación, el sistema me indica el contenido que tengo en este aula, ¿vale? Pues, tengo el apartado de cursos, tengo aquí consultas, tengo el calendario laboral que puse que era un fichero, tengo los cuestionarios que acabamos de ver, tengo un apartado de foros con cuatro foros, ¿vale? Y si se fijan, está todo marcado en azul. En el 99% de los casos, ustedes lo que quieren es llevarse todo el aula, que una vez la restauren, pues, ustedes ya eliminan lo que no corresponde a este curso, modifican y demás, ¿vale? Pero si por la razón que sea, ustedes quieren dejar, no llevarse la copia de algún elemento concreto, simplemente lo desmarcarían, ¿vale? En estos cheques sur, si yo desmarco el cuestionario 5 y 6, pues, estos dos cuestionarios no me los voy a llevar en la copia. Si desmarco todo el apartado de foros, ¿vale? La sección foros y la desmarco, pues, ya se queda desmarcado todo su contenido. Entonces, en mi caso, pues, voy a llevarlo todo menos el foro del tema 1, por ejemplo. Bien, le daríamos a siguiente. Y me da aquí una información de resumen y el nombre con el que se va a generar ese fichero de la copia. Aquí no tocamos nada. Me voy para abajo. Y ya le daría a ejecutar copia de seguridad. Cuando le voy a ejecutar copia de seguridad, en mi caso lo ha hecho muy, muy rápido, porque esta aula tiene muy poquitas cosas, como han podido ver. Pero, en el caso de ustedes, posiblemente, puede tardar 5 segundos, 10 segundos, puede tardar sin... Sería totalmente normal, ¿vale? Nos sale el mensaje de que se ha realizado esta copia y le voy a continuar. Llegados a este momento, lo que ha hecho el sistema es coger toda esa aula virtual, con todos esos elementos que hemos visto, con todos esos ficheros, los foros y demás, y lo ha metido todo en un único fichero, ¿vale? Es importante que sepan que en esa copia de seguridad solamente se llevan los materiales y la estructura. No se llevan a los estudiantes, ni se llevan la interacción de los estudiantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en un foro, se lo van a llevar vacío. No se van a llevar los mensajes que han puesto los estudiantes, ni que han puesto ustedes el curso pasado. Del cuestionario, no nos vamos a llevar los exámenes que realizaron los estudiantes, nos vamos a llevar ese cuestionario vacío. ¿Vale? Entonces, una vez le he dado a continuar, me encuentro en esta pantalla, ¿vale? En la pantalla que se llama Restore. Y aquí voy a encontrar la zona de copia de seguridad privada del usuario. Aquí es donde se van almacenando las copias que voy a ir revisando, esas copias de seguridad. Puedo tener varias, como es mi caso, que tengo dos. Y aquí lo que tenemos que fijarnos es la fecha. Vale, yo veo que esta es, de hoy juegue 23 a las 10.07. Es decir, es la que acabo de hacer ahora mismo. Y ocupa dos megas, es muy chiquitita. Tengo otra aquí, que si se fijan, le hice a las 9 porque fue una prueba que estaba haciendo esta mañana. Vale, pues. Esta copia, que es la que he realizado del aula con los contenidos que a mí me interesan, de esta asignatura en concreto. Pues, le doy a descargar. Con esto, ¿qué voy a hacer? Me la voy a guardar en mi ordenador. Es una buena práctica, ¿vale? No es algo obligatorio ni mucho menos, pero sí es una buena práctica que ustedes, cuando finalice cada curso académico, hagan estas copias de seguridad de todas sus asignaturas y las tengan en su poder, las tengan en buen recaudo. ¿Qué pasa si ustedes no hacen esto y dentro de dos o tres años necesitan una copia de seguridad y no la tienen? No se preocupen porque a través de la Unidad de Producencia Virtual, con el apoyo del STIC, nosotros les podemos recuperar esas copias, ¿vale? Entonces, tengan esa tranquilidad. Pero, que las tengan ustedes de su mano, hacen que no dependan de nosotros si en un momento dado la necesiten. Imaginen que un viernes por la tarde necesitan consultar alguna cosa, ver unos apuntes que habían puesto en un aula de hace dos o tres años. Pues, si la tienen de su mano, lo pueden hacer sobre la marcha. No tienen que depender a que el lunes ustedes lo manden esa solicitud y nosotros les recuperemos esa asignatura de hace dos o tres cursos académicos. ¿Vale? Entonces, al pulsar en descargar, lo pueden ver aquí, que ya el navegador me indica que lo ha guardado en la carpeta de descargas. Por defecto, los navegadores web, por defecto, guardan todo lo que nosotros vamos descargando en una carpeta de nuestro equipo que se llama descargas. ¿Vale? Bien, pues ya hemos hecho la mitad del procedimiento. Ya hemos llegado al 50%. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Irnos al aula virtual de este curso académico, ¿vale? donde quiero yo crearme todos estos contenidos. Pues nada, para hacer eso, voy a pulsar aquí arriba en el icono de la casita y el icono de la casita me lleva otra vez a la pantalla que vimos al comienzo de Bienvenida del Campo Virtual. ¿Vale? La dimisión. Y en este caso, quiero ir al aula de este curso académico que comienza ahora, en el 2021-2022. Esta asignatura también corresponde a esta asignatura que imparto yo en un máster, ¿no? Siguiendo con este ejemplo que estamos desarrollando. Pues nada, voy a buscar esa asignatura en el curso académico 2021-2022. Aquí la tengo, asignatura de ejemplo nuevo. Y bueno, lo que ustedes van a encontrar es un aula virtual totalmente vacía con 10 secciones. ¿Vale? Pues, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos a restaurar. Restaurar se encuentra también en el bloque de administración. La opción de restaurar. Y también la tienen aquí en la ruedita. ¿Vale? Lo que ustedes estén más acostumbrados, lo que más rabia les dé. Pues, nos vamos a ir a restaurar. Y el sistema nos va a pedir un fichero. Oye, dame el fichero que quieres restaurar, que ese fichero contiene todo un aula virtual. ¿Vale? Lo más fácil aquí es, me voy a mi carpeta de descargas, la busco en mi equipo. Descarga, la vemos aquí. Y aquí, pues tengo aquí mis documentos, ¿no? Y el fichero más reciente, o lo podemos buscar por su nombre, pues es el que me acabo yo de guardar hace unos minutos. Aquí lo tengo. Pues lo más cómodo es, como ven, yo he hecho hacia un ladito la carpeta. Bueno, no lo están viendo porque al estar compartiendo el navegador no se está viendo, pero yo lo que estoy haciendo es abrir mi carpeta del ordenador y voy a arrastrar ese fichero encima del hueco este que pone arrastrar un fichero. ¿Vale? Es igual que como ustedes colocan ficheros en el aula virtual. Exactamente lo mismo. Como este fichero es tan pequeñito, que hemos visto que eran dos megas, lo ha hecho muy, muy rápido también. Bien, si tenemos un fichero más grande, pues lo mismo que comentaba antes. Vamos a tardar tres, cuatro, cinco, diez segundos en subirlo. Aparece aquí una barrita que va subiendo y tenemos que esperar hasta que aparezca el nombre del fichero, como en este caso. ¿Vale? Fíjense que aquí hay un detalle importante que dice el tamaño máximo es 850 MB. Después, cuando acabe, les voy a comentar una cosita al respecto a esta indicación. Bien, ya tengo el ficherito colocado, pues le doy a restaurar. El sistema me da una información genérica, pues las versiones, fechas, lo que contiene el fichero. Me voy hacia abajo y me dice, oye, pues este fichero contiene un apartado que se llama curso, que tiene una consulta, que tiene un recurso que se llama calendario laboral, etcétera, etcétera. Como vemos, el foro número cuatro que había aquí, el foro de preguntas y respuestas, que se llamaba así, no lo ha traído porque yo conscientemente lo desbarqué. Y efectivamente, pues aquí todo está. Pues sigo revisando, todo bien. Pues nada, continuar, que es la única opción que tengo. En este paso, el sistema me pregunta, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Incorporar o fusionar estos contenidos con esta aula virtual? ¿O usted prefiere borrar primero lo que hay en esta aula virtual y después traerme los contenidos? En este caso, me da igual porque el aula está vacía, no pasa nada. Pero a veces, en ocasiones, a ustedes nos contactan de que, oye, que me equivoqué, puse unos contenidos que no eran en este aula, a ver cómo los elimino. Bueno, si se hace circunstancia, simplemente yo marcaría borrar y lo que va a hacer es, va a vaciar este aula y a continuación me va a copiar los contenidos. En el 99% de los casos, lo dejamos por defecto porque ya el aula está vacía, no necesito borrar nada, ¿vale? Pero bueno, que sepan qué significan estas dos opciones, ¿vale? Lo voy a dejar por defecto, porque el aula está vacía, así que no me hace falta borrar nada, no pasaría nada. Nada, aquí más información que la dejamos por defecto, no hay que tocar nada, le damos a siguiente. Más información que no hace falta tocar. Si se fijan en esta columna, tengo todo el contenido que me estoy trayendo, ¿vale? Yo aquí también puedo desmarcar alguna cosa, decir, oye, de todos estos materiales y actividades que tiene este aula que me estoy trayendo, no quiero que pongas este foro de consultas generales ni este foro de presentación, no quiero ponerlo. Lo puedo decir desde aquí, ¿vale? Habitualmente, insisto, en el 99% de los casos, ustedes lo más cómodo es dejarlo todo marcado y después yo tranquilamente, con tranquilidad, voy eliminando lo que no me interese, ¿vale? Pero que sepan que también desde aquí podrían desmarcarlo. Entonces, yo lo voy a dejar todo marcado y siguiente. De nuevo, más información de resumen, me hace otro resumen de lo que vamos a hacer y ya ejecuto la restauración. En mi caso, esto va a ser muy rápido, como hemos visto, cuando es un aula con más cosillas, ¿no? Más grande, pues a lo mejor tarda lo que 5 o 10 segundos en finalizar. Ya hemos terminado, lo voy a continuar. Y esa aula que estaba vacía hace unos minutos, pues si se fijan, ya tiene todo ese contenido que me he traído de la aula original. Aquí es cuando yo les recomiendo, para mí me parece que es más fácil, más cómodo, ya con tranquilidad ir revisando y decir, a ver, ¿qué era esto? Y el calendario no lo habrá nada, esto lo elimino porque este es el del año pasado. Activo la edición y hoy aquí voy eliminando lo que corresponda, revisando. Oye, a ver este cuestionario, ay, este cuestionario lo hizo mi compañera. Vamos a dejarlo porque aunque ella me dijo que seguramente lo iba a eliminar, pero esto que lo tiene que revisar ella. Sigo revisando, ya con tranquilidad voy modificando las cosas que sean necesarias. Un detalle importante, la parte que les dije antes de los 850 megas. Sobre todo este curso académico, debido a la situación que hemos venido desde el curso anterior, de esa situación de docencia mixta, virtual y demás, se está dando la situación en la que tienen copias de seguridad muy grandes. Se están dando casos donde ustedes nos llaman, nos contactan, y oye, que me he hecho la copia de seguridad y ocupa más de 850 megas y el sistema no me deja avanzar. Pues ahí vamos a tener dos opciones. Si se encuentra con esas circunstancias, que no es que le pase a la mayoría, pero sí le está pasando a algunos compañeros y compañeras. Tenemos dos opciones. Una, cuando vaya a ser la copia de seguridad, voy a volver al aula de origen, la del año pasado. Voy aquí a la asignatura de ejemplo, ¿vale? La aula virtual del año pasado. Me voy a copiar de seguridad. Vale, pues una de las opciones que tengo es cuando haga la copia, la primera vez me dice el sistema, oye, la copia ocupa 1000 megas. Vale, un giga, esos son 1000 megas. Y no me va a dejar subir el fichero porque ocupa más de los 850 que me indicaba el sistema. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues si tengo aquí cinco secciones, una, dos, tres, cuatro y cinco, pues voy a hacer una copia de las primeras tres secciones, la restauro y después hago otra copia, pero solamente con las dos últimas secciones. Es decir, en vez de hacer una copia con todo, pues hago una copia de la mitad, la restauro y hago otra copia de la segunda mitad y la restauro. Seguramente, de esa forma, pues la primera copia a lo mejor ocupa 400 megas y la segunda copia, pues a lo mejor ocupa 600 megas. Con lo cual ya hemos salvado esa restricción de los 850. Vale, esa sería una posibilidad. Que bueno, una vez hecho una copia de seguridad, se hace muy rápido, ¿vale? Eso no les va a suponer más que tres o cuatro minutos más de dedicar a este proceso. Otra alternativa, son las dos que tenemos. Segunda alternativa, es habitual que los ficheros que ocupan mucho, los ficheros grandes, suelen ser ficheros de vídeo. Es lo más habitual. Entonces, ya yo diciéndoles esto, ustedes dicen, oye, pues es verdad, yo tengo aquí, yo coloqué tres o cuatro ficheros de vídeo, de videoconferencias que hice y que las grabé, y coloqué los ficheros en el aula virtual. O vídeos que hice de videotutoriales, que con un programita me busqué un poco la vida, o con ayuda, y me hizo una serie de vídeos, me hice cinco vídeos, y ahora que lo dices, Alberto, es verdad que yo tengo ficheros de ese estilo, ¿vale? Pues si somos conscientes de ese dato, pues lo que puedo hacer es lo siguiente. Hago una copia de seguridad de todo el aula, pum 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 pum, excepto de los vídeos. Por ejemplo, si yo sé que esto de aquí de documento era un vídeo, lo voy a desmarcar. Si sé que este otro de calendario era un vídeo, lo desmarco. Y hago la copia de seguridad sin los vídeos. Es muy, 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 muy probable que, con estas circunstancias, si soy consciente de que tengo vídeos y los desmarco, ya la copia de seguridad me ocupe mucho, mucho menos, ¿vale? Que a lo mejor me ocupe 200, 300 metros, que sería un tamaño de un aula ya con muchos materiales, con muchas cosas, ¿vale? ¿Y qué hago con los vídeos entonces, Alberto? Pues nada, lo que haría es que esos vídeos, si los tengo yo en mi poder, que es lo más probable, los coloco después en el aula, aparte, ¿vale? Me los descargo, o si ya los tengo yo en mi ordenador, los coloco en el aula directamente. Pero, Alberto, si hacemos eso, el próximo año nos va a pasar lo mismo. Efectivamente, nosotros en el audio web, lo que les recomendamos, si tienen vídeos, no es que los coloquen directamente en el aula, ¿vale? No que coloquen el fichero del vídeo, ese fichero .mp4, .avi, ¿no? Que suelen ser los formatos de los vídeos. No colócalo directamente, sino, uno, o bien que lo coloquen en su Google Drive institucional, y lo que harían es colocar un enlace, los enlaces no ocupan nada, por lo cual ese vídeo no ocupa, ocupa cero en la aula virtual, y para el alumnado es transparente. El alumnado dice, ve aquí, vídeo de la práctica sin compulsa, se le abre Google Drive y empieza a abrir el vídeo, con lo cual la experiencia sigue siendo buena para los estudiantes. O que lo coloquen en su canal de YouTube institucional, ¿vale? Sus cuentas de la UL, tienen una cuenta de YouTube asociada, con lo cual, si ustedes lo desean, pueden subir ese vídeo ahí y lo enlazarían también desde la aula virtual, ¿vale? Son esas dos opciones que nosotros les recomendamos, ¿vale? Se evita este problema, y también, normalmente la experiencia es mejor de cara al estudiante, ¿vale? De cara a los estudiantes suele ser mejor, porque a veces ellos entran desde el móvil, a veces entran desde el ordenador, que cuando pulsen, se les vea en Drive, suele funcionar mejor, suele tener mejor experiencia que hacerlo desde la aula virtual. Entonces, al final es una ventaja en el mismo sentido. Con lo cual, si se nos hubiese dado esa circunstancia, con algún aula que tengamos, tenemos cinco aulas y no tenemos ningún problema, pero a lo mejor en una de ellas sí que se nos da esta circunstancia del tamaño, ¿vale? Bien, en cuanto a la copia, seguridad y restauración, hemos hecho el procedimiento. Esto es lo que les quería comentar, ese par de detalles. Y bueno, como tenemos tiempo, voy a aprovechar y les voy a comentar un par de detallitos más de comienzo del curso, ¿vale? Las típicas cositas que también a ustedes les suelen generar algo de fricción, ¿no? Algunas son cosas sencillas, pero como las hacemos una vez cada cuatrimestre, nos dan luego con lo que estemos trabajando todo el tiempo, pues bueno, siempre les suele generar un poquito de incertidumbre al principio. Bien, yo ya he restaurado el aula, ¿no? He vuelto aquí, donde lo dejamos antes, ya tengo mi aula copiada. Normalmente a ustedes les lleva tiempo revisar un poco toda la asignatura, ¿vale? Entonces, lo que nosotros les recomendamos es que no se estresen e intenten revisarlo todo en un día, porque suelen estar apurados ahora, son muchas cosas al comienzo del curso, y esto es la asignatura de todo el cuatrimestre, ¿vale? Pues lo que nosotros les recomendamos, oye, pues oculten aquellos apartados que sean más avanzados, oye, pues voy a ocultar el apartado de materias complementarios, editar, voy a ocultar, voy a ocultar las actividades, voy a ocultar este apartado, y ya los iré revisando las próximas semanas con tranquilidad. Y estos primeros días, pues me centro en revisar, pues la información general que tengo aquí, y la información de la primera semana que es la que tengo aquí, ¿vale? Y esa es la que me entro, uy, esto lo tengo que quitar, tengo que cambiar la ficha esta que está aquí, que hizo unos cambios, y eso lo hacemos los primeros días. Pero no se estresen, no se preocupen de tenerla toda perfecta, ¿vale? Que lo podemos hacer con tranquilidad, simplemente ocultando y mostrando esos contenidos. Ya saben que cuando ocultamos, ¿vale? Desde aquí la sección, todo este apartado queda oculto para los estudiantes, ¿vale? La otra opción también es, en vez de ocultar todo este apartado de información general, ¿vale? Lo voy a mostrar otra vez todo. Aquí, desde cada elemento, podemos mostrar u ocultar cada uno de los elementos, ¿vale? Yo estoy ahora mostrando estos foros, digo estos cuestionarios, ¿vale? Entonces yo, a nivel individual, puedo mostrar u ocultar un elemento concreto. Entonces, con este juego de mostrar y ocultar, pueden ir con calma revisando las cosas, ¿vale? Y además, ya desde el año pasado se han fijado que cuando ocultamos algo, aparece este mensajito aquí para que nosotros sea visualmente, destaque más las cosas que tenemos ocultas y visibles para los estudiantes. Entonces, pues eso, esto es una buena práctica para hacerlo con tranquilidad. Después, más cosillas. Las aulas virtuales, cuando ustedes se las encuentran, ¿vale? Este curso académico que las tiene disponibles, están ocultas. ¿Qué significa eso de oculto? ¿Vale? Significa que solamente los docentes de esa asignatura pueden ver esa aula. Aula virtual, por supuesto, trabajará en ella, ¿vale? Sería mi caso ahora. Yo soy docente de esta asignatura, yo sí tengo acceso, estoy trabajando en ella, pero nadie más va a poder ver este aula. ¿Cómo sé que la tengo oculta? Bueno, hay un detalle visual, y es, este texto de aquí sale en gris, ¿vale? Hay que tener un poquito de agua de esa visual, porque además, bueno, es un gris un poquito que no se percibe mucho, pero, desde editar ajustes, también en bloque de administración, visibilidad del curso, pone oculta. Ya les digo que todas las aulas de todas las asignaturas, de todas las titulaciones de este curso 21-22, cuando la UDV las creó en los primeros días de agosto, todo se deja oculto. Entonces, va a estar siempre oculto. Y es el docente quien, cuando lo considera, la pone visible. Entonces, vamos a decir que yo ya he revisado el aula, ya la tengo lista, pues bueno, pues ya la dejó visible, que el lunes en la presentación, vamos a decir que este lunes 27 y tenemos una presentación con las estudiantes, pues la voy a dejar ya visible, y ya el lunes yo ya, con los chicos y chicas, yo ya les comento cómo entran y demás. Al ponerla visible, aquí la tonalidad, que bueno, no se aprecia mucho, se lo voy a poner aquí un poquito más grande, pero ha pasado de ser gris, grisácea, a ser el color institucional de la universidad, de color violeta. Esto es la típica cosa, que bueno, le suele generar un poquito de incertidumbre, se suelen despistar, le genera el primer día ese problema de que ustedes estén todos listos, y los alumnos le dicen, profesor, profesora, no, yo no puedo entrar. Vale. Entonces, nada, es ponerlo visible. Es decir, cuando ustedes son varios docentes en la misma asignatura, pues a veces ustedes vienen aquí y dicen, oye, ya la tengo visible, Alberto. Bueno, pues, ¿por qué está visible? Porque algún compañero o compañera lo ha hecho ya por ustedes. Vale. Eso al final es simplemente que ustedes comenten entre ustedes quién se va a encargar y listo, vale. Hoy es día 23. Hoy es día jueves. Nos queda todavía un par de días para el inicio del curso. Bueno, ya los que sean profesores y profesoras, que ya vienen de varios años, una pregunta que nos están haciendo ya muchos ustedes es, Alberto, ¿nos van a cargar los estudiantes en el aula virtual? ¿Cuándo nos van a dar de alta los estudiantes en el aula virtual? ¿Vale? Que va relacionado también con esto del aula visible. Silvia acaba de levantar la mano. Si quiere, Silvia, vaya poniendo la duda en el chat, ¿vale? Que después lo comentaré en el chat que tienen aquí en el... en el... en el... Bien. El tema de los estudiantes. Estamos trabajando en ellos. No sé si son conscientes, pero este año las matrículas son muy tardías y hasta el día 27 se pueden estar matriculando los alumnos de continuidad. ¿Vale? Los alumnos y las alumnas. Con lo cual nosotros pues estamos también atados en ese sentido. ¿Vale? Hasta cuando estén terminando matrículas, pues no podemos dar de alta los estudiantes. Entonces, que sepan que a día de hoy, jueves, estando a dos de alta, todos los alumnos y alumnas de nuevo ingreso. ¿Vale? Las asignaturas que ustedes dan de primero, aquellos estudiantes que son de nuevo ingreso, ya los tienen incorporados. En cambio, un estudiante que no superó esa asignatura el curso pasado y que se tenga que volver a matricular, pues que sepan que ese estudiante no sale en esa asignatura. ¿Vale? Sí, vale. Ahora lo he repasado. Entonces, eso. Los estudiantes, pues los de nuevo ingreso ya los tienen dados de alta. Pero, una asignatura de primero, aquellos que son repetidores, que la vuelven a cursar, pues a día de hoy esas personas no están. ¿Vale? Pero bueno, la mayor parte de los estudiantes sí que ya los tienen. ¿Vale? Si ustedes van a participantes en esa asignatura, que ustedes imparten de primero, pues se van a encontrar que tienen ya aquí, pues a los estudiantes de alta. ¿Vale? En mi caso, esto es un aula que estoy usando de ejemplo, no los tengo. ¿Vale? Bien. Con lo cual, bueno, ya tenemos algo adelantado. ¿Y qué pasa con los otros estudiantes? Bien. Los estudiantes de máster. ¿Vale? De titulaciones oficiales. Esos estudiantes también hemos hecho ya una carga. Entonces, las asignaturas en las que ustedes dan clase de máster, lo mismo, ya tienen a una parte de sus estudiantes cargados. Bueno, aún así faltan bastantes estudiantes todavía. ¿Correcto? Nosotros el día 28, el martes, vamos a depender de que nos faciliten esa información que nos van a enviar desde la Gabineta de Analisis y Planificación de la Universidad. Y el martes procederemos a cargar todos los estudiantes que faltan. ¿Vale? Es decir, con fecha del 28 por la mañana, tendremos la información de los últimos matriculados. Y a lo largo de ese día incorporaremos a los estudiantes de continuidad, que son el grueso de la Universidad. ¿Vale? Son el gran volumen de personas. ¿Vale? Incorporaremos a algunos estudiantes de máster que se hayan podido matricular estos cuatro o cinco días que tenemos por medio. Y cualquier otro estudiante que se haya incorporado nuevo, ¿no? Ya saben que aunque sea alumnado de nuevo ingreso, pues alumnado que está en listas pendientes de que se libera una plaza en una titulación y demás. Pues el 28 haremos esa nueva carga. Esa nueva carga no va a estar a las ocho de la mañana, no va a estar a las nueve de la mañana, no van a estar a las diez de la mañana. ¿Vale? Porque es un proceso que nos lleva a nosotros unas bastantes horas. ¿Vale? Entonces, a lo largo del día, a lo largo de... No les podemos concretar una hora. Pero bueno, a lo largo del día irán apareciendo todos esos estudiantes de continuidad. ¿Vale? Esperemos que estén a lo largo del día 28. Puede pasar que en alguna titulación a lo largo del día 29 todavía se esté en términos de carga. ¿Vale? Pero bueno, que sepan cómo va a funcionar. Alberto, pero yo tengo ya clase el día 27. Tengo una clase de segundo. Y bueno, lo que tú me dices, bueno, pues bien, pero yo el día lunes, ya el lunes me gustaría empezar a trabajar con los estudiantes. ¿Qué hago? ¿No puedo trabajar con el aula virtual el lunes con los estudiantes de segundo? Sí pueden trabajar con los estudiantes. ¿Cómo lo hacemos? Con la clave del aula. ¿Vale? La clave del aula virtual, que es algo que ustedes también usan y que hace unos años era la única vía que teníamos para incorporar a los estudiantes, es totalmente compatible con esto. ¿Vale? Ahora la vamos a ver. El lunes 28, digo el lunes 27, si ustedes quieren, en sus presentaciones les pueden dar la clave del aula a sus estudiantes y a sus estudiantes que vayan accediendo. Eso no es incompatible, incompatible ni genera ningún problema con que nosotros después, al día siguiente, metamos los estudiantes que falten. ¿Vale? Porque nosotros, si detectamos que estaban estos cuatro estudiantes, bueno, los dejamos en el aula, meteremos los que falten. Entonces, en ese sentido, quienes tengan, porque van muy justos de tiempo, porque tengan así programado, el lunes nada les va a impedir para que trabajen con el aula virtual. ¿Vale? Voy a, un momentito, a repasar cómo poner el aula visible, ¿vale? Que es uno de los pasos, y voy a ver un poquito los comentarios que hay por aquí, las dudas, y vamos a seguir ahora viendo el tema de la contraseña, ¿vale? Vamos bien de tiempo, son las diez y media, con lo cual, vamos a ir viendo estas dudas. Eh, bien, la parte de ocultar el aula, vamos a repasarlo. Yo estoy en el aula virtual de este año, la del 21-22, lo sé porque aquí arriba, visualmente, ya tengo la referencia de los años, ¿vale? Con lo cual, me voy a editar ajustes, editar ajustes en lo que es administración, y la tercera, la cuarta opción, es la que se llama visibilidad del curso, ¿vale? Yo en cualquier momento puedo volver a ocultarla, ¿vale? Normalmente esto no, cuando la ponemos visible ya no la cambian, pero bueno, que sepan que se puede. Esto es lo que está por defecto, ¿vale? Todas sus baulas están así, pues la cambiamos por la siguiente opción, por la de mostrar. ¿Y qué hago? Guardo los cambios, abajo del todo, ¿vale? Guardo los cambios, a partir de este momento ya está visible. En mi caso de Alberto, aquí solamente estoy yo, con lo cual, bueno, aunque la he puesto visible, aún así nadie puede entrar aquí porque nadie tiene ni la clave ni hay nadie aquí dentro todavía, solamente estoy yo. Pero ya la tengo visible para el mundo, es una cosa más que me despreocupo para el mundo. ¿Vale? Comenta un docente, dice, ¿es conveniente ocultar al aula del curso anterior? Como ustedes quieran, esto ya es un criterio personal, ¿vale? Sería irme al aula del año pasado, ¿vale? 21-22. Accedo, perdón, 21-22, al 20-21, ¿vale? Me voy a mi asignatura, estoy haciendo el ejemplo con el mío, ¿no? Haciendo el ejemplo antiguo, yo puedo venir aquí a editar ajustes y la cambio y la pongo ocultar. Esto ya es una decisión personal. De cara a ustedes como docentes, esto no hay ningún problema porque ustedes siempre pueden entrar, ¿vale? Al aula del año pasado y consultar cualquier cosa, cualquier fichero, consultar alguna nota, consultar sin problema. Esto solamente tiene implicaciones en cara a los estudiantes. ¿Qué implicaciones tiene? Pues que los estudiantes del año pasado ya no van a poder acceder a ese aula. Si esto lo van a hacer, yo lo que les recomendamos es que se lo notifiquen a los estudiantes del año pasado, ¿vale? Es una buena práctica que ustedes en el aula del año pasado les pagamos un mensajito en el foro de aviso. Les decía, buenos días a todos, simplemente les comunico que el aula del año pasado, de la asignatura química, inorganica, no sé qué, la vamos a desactivar a partir de la próxima semana. ¿Por qué? Porque se da, es habitual que los estudiantes suelen querer guardarse los apuntes, ¿vale? Porque a lo mejor esta asignatura, en cuarto, hay una segunda parte, y oye, yo los apuntes, les he guardado algunos, pero a lo mejor no los tengo todos, ¿vale? O a lo mejor de cara a los TFG, los apuntes les sirven de esa asignatura que di en segundo, y les genera preocupación cuando se oculta un aula y dejan de tener acceso. Y el trabajo aquel que envié, que no lo guardé porque me lo mandó mi compañera, lo hicimos en grupo, entonces suelen querer recuperar material, ¿vale? De cara a ustedes que oculten el aula, bueno, la ventaja que van a tener es que si hay prácticas que ustedes repiten, si hay preguntas de cuestionarios que ustedes repiten de un año para otro, ¿cierto? Pues bueno, ya nadie va a tener acceso a ese aula, ¿vale? Eso ya es una decisión personal. Pero bueno, sí que sepan que nosotros les recomendamos que se lo comuniquen a los estudiantes, ¿vale? María Gloria comentaba cómo guardamos de bien ser los exámenes en línea. Bueno, eso no es un contenido de este seminario, de esta cápsula, María Gloria. Pero no se preocupe, ¿vale? Dudas que queden fuera de este seminario, nos las pueden comentar a la UDV, correo en asociamiento, y llamarnos, andarnos un correo. De todas formas, como es una cosita muy rápida, se los comento, ¿vale? Cuando ustedes hacen una copia de seguridad, si se fijan en lo que yo les dije antes, se llevan los exámenes, la estructura del examen, se llevan las preguntas, la fecha del examen, la enunciación que ustedes pusieron, pero no se llevan los exámenes de los estudiantes, ¿vale? Entonces, ustedes son conscientes de que tienen acceso al aula del 19-20, ¿no? Y acceso al aula del 20-21. Pero son conscientes de que ya, por ejemplo, no tienen acceso al aula del 16-17, ¿no? No, son conscientes de que no tienen acceso al aula del 17-18. O sea, porque progresivamente, porque esto tiene, ¿no? Esto lleva una serie de recursos, de capacidades, ¿no? A nivel informático. Es necesario ir desconectando esos campos virtuales. Entonces, cuando se desconectan sus aulas virtuales, ustedes en ese momento dejan de tener acceso inmediato a esos exámenes que hicieron. ¿Vale? Entonces, ¿cómo mantienen evidencia? ¿Vale? Por un lado, no se deben de preocupar, porque si tuviesen que tener evidencia de un examen del curso pasado, lo tienen a su disposición. ¿Vale? Siempre van a tener acceso al curso pasado. Si tienen que recuperar una evidencia de hace tres cursos, de hace cuatro cursos, porque, por la razón que sea, hay una... lo que sea. ¿Vale? En ese caso, van a tener que pasar por la UDV, o sea, pasar, quiero decir, figurativamente, ¿no? Nos tienen que contactar, mandarnos una solicitud, nos pega un telefonazo, y nosotros se las recuperarían. ¿Vale? Oye, Alberto, Alicia, Raquel, los compañeros que trabajamos aquí en este momento, necesito el examen de este estudiante en concreto de hace tres convocatorias. Bueno, nosotros se las recuperamos. ¿Vale? Tienen que tener esa tranquilidad, que no hay problema. De hecho, ya se ha dado esta situación. Eso suelen entrar varias veces en el curso, por distintas razones, y se las recuperan. ¿Vale? No es algo inmediato que ustedes nos llaman y lo hacemos en cinco minutos, pero es algo que, bueno, nos lleva uno, dos, tres días, depende de lo antiguo que sea y demás. ¿Vale? Pero que sea. Las evidencias, supongo que Gloria lo pregunta, María Gloria, de cara a acreditaciones y demás. ¿Vale? Entonces, ya les digo, nosotros estamos en contacto con los compañeros y compañeras que gestionan, que llevan todo este tema de las acreditaciones en la universidad. Nosotros estamos al tanto de los procedimientos, las titulaciones que les toca acreditarse, las evidencias que van pidiendo y demás. Entonces, tranquilidad en ese sentido, porque estamos al tanto de cualquier cosa que necesitarse recuperar, de forma puntual también se puede recuperar. ¿Vale? De cara a las acreditaciones, de hecho, se tiene en cuenta de intentar mantenerles ustedes el acceso de esos entornos, no desconectarlos. ¿Vale? Entonces, ya les digo, intentar permitirles que no tienen problema. Después, la carpeta, me preguntaba también la propia seguridad, ¿se puede, si se quiere guardar en otra carpeta que usa la descarga? O bien, cambia la configuración del navegador, o bien, cuando vayan aquí a... Yo lo que haría es guardarla en descarga y después moverla donde yo quiera guardarla. ¿Vale? Se guarda en descarga, pero eso es su ordenador. Bueno, pues yo, de descarga, lo cojo y lo guardo en mi pendrive, mi Google Drive o de otro sitio. Eso ya es cosas del ordenador, ¿vale? Entonces, sin problema. Y después, Sogeila preguntaba, ¿por qué algunos ficheros tienen la fecha de la primera vez que los suben en la aula? Bueno, si se refiere a la copia de seguridad, las copias de seguridad se generan en su nombre, que tienen un nombre largo y extraño. Si se fijan detenidamente en ese nombre largo y raro, viene la fecha y viene el nombre corto del aula. Viene esto que sale aquí, este código, ¿vale? Entonces, ese es el nombre que tienen las copias de seguridad, que le podemos cambiar el nombre sin ningún problema, ¿vale? Bien. No, perdona, mi pregunta es otra. Dice, ¿por qué algunos ficheros tienen fecha de la primera vez que los suben? Sí, es que cuando ya hice la restauración anoche y para decir las preguntas que tenía, siempre he tenido ese problema. Que cuando ya restauro, algunos, bueno, si podía compartirles, enseñaba, me vienen los ficheros que tengo, algún documento o PDF o algún artículo que tengo subido y me pone a la fecha, como que se ha subido en 2016 o tal. Entonces, claro, yo no sé por qué me voy a poner esa fecha, porque no, si no quiero que salga la fecha que es donde yo subí el año 2016, ¿cómo lo elimino? Eso, Sujela, lo podemos ver después a título particular, porque por defecto hay que ver si es algún fichero en concreto, porque, bueno, por defecto en general, yo, este aula que es la que está restaurada, y por aquí en principio a mí no me ha traído las fechas y demás. Es verdad que, por ejemplo, si fuese un formato página, algún recurso tipo página, en ese formato página sí, al editarlo, sí indica la fecha en la que fue actualizada por el tema de ese documento. ¿Vale? Normalmente la fecha que va a salir esa documentación es, al revés, suele salir la fecha de la restauración. ¿Vale? Estos materiales, si nosotros miramos a nivel de registro, de información, la fecha que va a salir es la de hoy, porque es cuando he creado este elemento. ¿Vale? Entonces, en el caso de Sojela, en un caso particular, entonces ya lo vemos con ella, ¿vale? Porque, vamos, no lo hemos realizado. Muchas gracias. Gracias. Nada. Bien, pues, vamos bien de tiempo, nos quedan 20 minutos. Les voy a comentar la parte de la clave, que es algo importante. Y, bueno, a lo mejor algún otro detallito, ¿vale? Y ustedes vayan poniendo dudas que les vayan surgiendo, las siguen poniendo por el chat y después las volvemos a repasar. Bien, hemos llegado a este momento. Tengo el aula restaurado. Estoy ya en el 21, perdón, me voy a ir al 21-22 porque estoy en el, aquí, 21-22. Aquí estoy, ya he terminado la restauración. En activar edición he ido ocultando y mostrando así las cosas más urgentes, ¿no? De, bueno, voy a ocultar todo esto, que son las cosas que tengo que revisar. Ya he puesto el aula visible para ya de cara al lunes, con tranquilidad, ya tengo eso hecho, ¿vale? Si yo pongo el aula visible y tengo aquí estudiantes, por ejemplo, si esta asignatura puede ser de primero y ya tuviésemos estudiantes, ojo, porque si la pongo visible, sus estudiantes ya pueden entrar, ¿vale? Porque, lo que les decía, nosotros ayer decimos, ya dimos de alta a los alumnos de primero y a los de máster. Entonces, si la pongo visible, sus estudiantes, si tienen la curiosidad de ellos entrar y brujular un poquito, pues ellos pueden entrar en el aula, ¿vale? Entonces sean conscientes de ello. Bien, ¿qué nos quedaría? Pues el lunes, si ustedes lo desean, le pueden dar una clave a los estudiantes para que ellos entren por su cuenta, que no esperen a que la UDV los dé de ahí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues en el bloque de administración también, en este caso en el apartado de usuario, vamos a pulsar y al pulsar se despliega, me han salido aquí estas dos opciones, bueno, todas estas opciones, me han salido aquí. Vale, pues vamos a darle a métodos de matriculación. Pulsan métodos de matriculación y al hacerlo me lleva a esta otra página distinta. Bueno, pues, esto seguramente les suena a los profesores que ya vengan usando las olas virtuales. En automatribulación estudiante es donde está la clave. Aquí tenemos unos iconos, lo típico, papelera para eliminar, el ojo para activar o desactivar, no hay que tocar nada, y la ruedita, que la ruedita siempre tiene significado de editar o configurar. Bueno, vamos a ir a las rueditas y tenemos el apartado de clave de matriculación. Aquí ustedes se van a encontrar que ya hay una clave de cuatro dígitos. Vale, si le dan al ojito, la van a revelar y van a ver qué cuatro dígitos son. Vale, por ejemplo, todas las claves son distintas, pero todas son de cuatro dígitos por defecto. Entonces, yo le doy al ojito este de aquí y digo, ah, vale, pues mira, 6434, cojo un papel y o apunto 6434 o sin ningún problema. Y bueno, les voy a poner otra cosa a los chicos y a las chicas. Les voy a poner, esta asignatura es, como decían antes, educación comparada. Pues la clave que voy a poner, por ejemplo, es comparada. Por ejemplo, lo que ustedes quieran. Esto pueden ser letras, números, letras y números. Sí les recomendamos que sea algo sencillito, que no pongan mayúsculas, minúsculas, guiones, espacios, sino sencillos. Esto es un buen ejemplo de clave. Comparada a todo minúscula. Pues listo. Un mal ejemplo de clave. Este sería un mal ejemplo de clave. Lo estoy haciendo un poco extremista, ¿no? Esto es lo peor que pueden hacer. Mayúsculas, ¿no? La E mayúscula, la C mayúscula, la minúscula, una palabra con tilde, un espacio aquí en medio, números, guiones bajos. Porque esto al final, los chicos se confunden y al final les vuelven locos a ustedes. Profesor, profesora, pero ¿era con tilde o era sin tilde? ¿Era todo mayúscula? Una locura, ¿no? Entonces, lo que les recomiendo es que sea algo sencillito. Comparada 21, comparada 21, 22. También esto es una buena clave. Sencillita, chicos, chicas. En la pizarra. Comparada 21, 22. Toma y úcula. Y ya está. Esto no va a generarles problemas. Vale. Pues ponemos la clave que nosotros queramos y guardamos los cambios. Pues ya la parte de la clave ya la tenemos lista. Solo nos tenemos que preocupar el lunes que esté el aula visible y darles la clave. Bueno, ya está. Vale. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? Los estudiantes, en este caso, pues tendrán que entrar al campo virtual del 21 o 22. Tendrán que acceder a su titulación, a la que corresponda a esta asignatura. Vale. A que sea. Oye, pues esta asignatura es de Bellas Artes. Es grado en diseño. Tendrán que entrar a grado en diseño. Acceder con su alo y contraseña. Buscar el curso. Bueno, entré en 21 o 22, pero bueno. Buscar la titulación. Grado en diseño. Con esta asignatura que es el tercero. Tercero. ¿Cómo se llama la asignatura? Metodología del proyecto. Pues estar y poner la clave. Es decir, ¿qué tiene que hacer los estudiantes? Entra en su titulación. Buscar la asignatura y poner la clave. Una vez la pongan, ya quedan inscritos, asociados y dados de alta directamente. Vale. Entonces ya les digo, esta es una vida. Si ustedes tienen mucha prisa, no quieren perder tiempo, porque van muy apretados con el temario, para el mismo lunes empezar sin perder la carga. Otro punto importante de la carga. No tienen por qué saberlo, pero bueno. El campus virtual, en agosto, nosotros creamos una asignatura, un aula virtual. ¿Vale? Un aula virtual por cada asignatura. ¿Vale? ¿Qué pasa con las asignaturas que tienen un grupo de mañana y un grupo de tarde? Pues el profesorado tiene la posibilidad, quien lo desea, ¿vale? Quien lo desea, porque se organiza mejor así, de solicitar a la UDV, en vez de un aula de educación comparada, pues decir, oye, ¿esta asignatura tiene grupo de mañana y grupo de tarde? Pues solicito. Esto lo tiene que solicitar la persona que ejerza la coordinación de la asignatura, mandándonos un correo electrónico. Buenos días. Soy la coordinadora de educación comparada, con código académico, 1-9-4-7-DAR-DAR-DAR, y solicito un aula para el grupo de mañana y un aula para el grupo de tarde. En el grupo de mañana va asociado mi compañero Felipe no sé cuánto, y en el grupo de tarde va asociada mi compañera Julia no sé cuánto. Y la coordinadora o el coordinador va dado de alta en ambas divisiones. ¿Vale? Como coordinador o coordinadora, se le da de alta en todas las divisiones. Entonces, ahí se hace lo que nos indica el coordinador o coordinadora. Se divide el aula y, en vez de encontrarse un aula virtual de educación comparada, nosotros le respondemos, buenos días, ya tienen ustedes disponibles las aulas divididas por grupo de mañana y grupo de tarde. Pues cuando accedan al campo virtual, se van a encontrar, pues, en vez de educación comparada, pues, educación comparada, grupo de mañana, educación comparada, grupo de tarde. En ese caso, la UDV, a nivel técnico, todavía no somos capaces de cargar los alumnos por grupo. ¿Vale? En ese caso, nosotros no les vamos a cargar los alumnos. Si les digo que se está trabajando en ello, de cara al próximo curso académico, al 22-23, ya se empezó a trabajar en ello, pero, bueno, no se ha podido sacar a la hora, porque técnicamente, pues, es complejo y, bueno, es complicadísimo. Pero, bueno, que sepan que sí se está trabajando en ello para facilitarles también la vida en ese sentido. ¿Qué hacemos en esas circunstancias? Pues, la clave. ¿Vale? El lunes, el martes, el viernes, cuando tengan ustedes esa clase de presentación, o las primeras clases con los estudiantes. Los de grupo de mañana, le ponen una clave al grupo de mañana. En ese caso, sí les recomendamos que pongan claves distintas a grupo de mañana y grupo de tarde, para que no se líen. ¿Vale? Al grupo de mañana, pues, comparada mañana y al grupo de tarde, comparada tarde, por ejemplo. Y le dan a cada grupo su contraseña. ¿Vale? Esto se viene haciendo, ya hace un montón de, no es nada nuevo, pero, bueno, sí que recordarlo para que lo tengan presente. ¿Vale? Bueno, ya tenemos la clave, tenemos la aula visible, tenemos a los estudiantes en la aula virtual, y yo creo que no se me queda nada. Hemos comentado lo de las divisiones, las divisiones las solicita el coordinador o coordinadora. Bueno, también por comentarles, como esto se ha montado, el campo virtual se monta a final de julio, a principios de agosto, pues, nosotros tomamos la información del POD, del Plan de Ordenación Docente, de esas fechas. Ustedes saben que el POD es un... ¿Sí? ¿Vale? No, 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 no era para comentar nada, era solamente que pensaba que ibas a terminar, perdón. Ah, como veo que quedan 10 minutos, y veo que solamente hay una duda de un docente, ahora me permito aprovechar esos minutillos. Sí, perfecto, adelante, adelante. Nada, es lo del POD, les comentaba, como el POD es vivo, va cambiando cada semana, hay cambios, pan, 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 jubilaciones, incorporaciones. Vale, pues, imagínense, nosotros seguimos anclados en el POD de final de julio. Cualquier cambio más actual, pues, nos lo tienen que comunicar. También les digo, se está trabajando para esto estar conectado con el POD, y que no tengan que estar ustedes notificados. Vale, también de cara a 22-23, vamos a ver si ya tenemos novedades o unas primeras pruebas en ese sentido. Entonces, oye, Alberto, que resulta que una compañera ha estado de baja desde la semana pasada, se prevé que vaya a estar un mes de baja y ya hay una sustitución. ¿Qué hacer? ¿Cómo lo cambiamos esto? Pues, el coordinador o coordinadora, lo mismo, nos manda un correo. Buenos días, debido a una baja de un compañero en esta asignatura, solicitamos que se incorpore a esta otra persona. Y los vamos a estar hablando. Entonces, nada, es mandar un email y nosotros intentamos hacerlo lo antes posible. Como es comienzo del curso, pues, ya se puede imaginar, pues, vamos más lento que lo habitual, con lo cual, no se asusten si tardamos un día, dos días, tres días, cuatro días en responder. ¿Vale? Pero, bueno, que sepan que... que cualquier coro que mande, lo recibimos y también nos pueden llamar y demás. Pero, bueno, que sepan que suelen ustedes estar habituados, que más o menos tenemos una respuesta ágil, ¿no? Que un día o entre el mismo día o el día siguiente, nosotros solemos dar respuesta en la OEV, pero los comienzos de cuatrimestres, bueno, eso siempre se ralentiza porque son un volumen de solicitudes, incidencias, consultas, de alguna y demás que... Entonces, es normal que dos, tres, cuatro días se puedan retrasar esas consultas. ¿Vale? Y, bueno, aquí había una... José Manuel, no sé si es José Manuel, J. Medina Rosa o José Miguel. ¿Hay algún vídeo sobre el tema de la copia de seguridad de restauración subida a YouTube que podemos ver? No, en el caso de la copia de seguridad tenemos el manual. No sé si es José Miguel, José Manuel. Estaba al principio, se los recuerdo, en el aula virtual, la interrogación o cuando pone soporte UDV, depende de si la pantallita es más grande o más pequeña, a ver qué cambia. Bueno, la interrogación es soporte UDV, lo mismo. Recursos de ayuda de soporte al final. En la parte del final tienen un botón con un PDF que esto está... Ya lo vieron antes. Este PDF que está hecho desglosado, miguita a miguita. Está paso a paso todo el procedimiento. Y, por otra parte, esta sesión se está grabando y va a quedar a disposición del profesorado. ¿Vale? Entonces, aunque no hay un vídeo solamente exclusivo del procedimiento, sí que van a tener este vídeo. Bueno, lo hemos explicado este procedimiento y, bueno, más cosas que les suelen interesar de cara a principios de cursual y este vídeo sí que van a tenerlo disponible. Hay un vídeo por aquí. Vamos a ver. Aquí apunta Belén. Vale, sí, es un vídeo de otra universidad. Pero, bueno, al final este procedimiento es de Moodle, es del aula virtual. Nosotros el videotutorial lo tenemos adaptado a la ULL, con los colores de la ULL, con las opciones de la ULL, que hay alguna cosita, siempre hay una cosilla. Pero esto al final es Moodle. Es lo bueno que tenemos, que hacer un software que usa muchas universidades, cualquier cosa, siempre buscando en Google, en YouTube, van a encontrar recursos que eso va a ser de ayuda, va a ser muy similar a lo que tenemos nosotros. ¿Vale? Con lo cual, oye, ¿cómo hago esto, esta determinada cosa? Pues si nosotros nos vemos un videotutorial buscando en internet recursos, van a encontrar ayuda también. ¿Vale? Una ventaja súper importante en el caso de Moodle. Vale, Beatriz, en el caso de que restaurar por parte, si hay demasiado peso, efectivamente, fusionamos, efectivamente, fusionamos. ¿Vale? Beatriz, lo que comentaba, el ejemplo antes, tengo un aula que ocupa 1,2 gigas, es decir, 1,200 megas. ¿Vale? Y resulta que son muchas cosas, muchos vídeos, y no me voy a poner a revisar, a ver, porque estos somos varios profesores y no me voy a revisar si son vídeos o por qué ocupa tanto. Vale, pues, ¿qué haríamos? Pues hacerla de varias veces, ¿no? De dos veces o incluso de tres veces, ¿vale? Porque a lo mejor nosotros nos hemos encontrado casos de aulas de dos gigas, que es una locura, ¿vale? Pero bueno, seguramente de dos veces, de dos pedazos, sería suficiente. Entonces, comenta Beatriz, vale, hago la primera copia de la mitad del aula, la restauro, ¿vale? Cuando la restauro, pues dejo por efecto funcionar, porque el aula está vacía, pues nada, meto esa parte. Ahora viene la duda, voy al aula del año pasado, hago la copia de seguridad de la segunda parte, ¿no? La segunda mitad del aula, me la llevo a este año, ¿y ahí qué hago? ¿Dejo funcionar? Efectivamente, dejamos funcionar porque queremos mantener lo que ya, la primera parte del aula que ya la tenemos, y ahora mantenemos esa y metemos la segunda parte del aula. Entonces, dejaríamos funcionar, que además es la opción que viene por efecto, con la cual se minimiza que se puedan equivocar en ese sentido, ¿vale? Bueno, nos quedan cinco minutillos para ajustarnos al tiempo que se había propuesto, no sé si hay alguna otra duda. Y, bueno, si no, si les surge una duda posterior, pues ya saben que entre el programa la acompaña a TIC, por una parte, y si es relacionada también con la parte de campo, pues la, en la medida para los ciencias y ver, pues es disponible, ¿vale? Vale, no sé si alguien tiene alguna duda más, si lo pueden plantear a través del chat, si no, Alberto, podemos dar la sesión por terminada, primero que nada, darte las gracias, sobre todo, por prestarte a hacer esta sesión, que, bueno, la idea es básicamente que sirva de recordatorio del procedimiento y que veamos un poco cuáles son las dudas más comunes que solemos tener a la hora de hacer el procedimiento de la copia de seguridad de la restauración y hacer accesible el aula virtual al alumnado, sobre todo en este momento que es el momento del comienzo del curso. De todas maneras, más adelante se plantearán nuevas sesiones en directo con otras temáticas que seguro que van a ser de interés para el resto del profesorado. Sí, de hecho, uno de los profesores en el chat está consultando si se van a convocar más sesiones como esta. Sí, la idea es que se convoquen más sesiones y se comunicará vía correo electrónico cuál sea la temática para que puedan inscribirse si fuera de su interés. Otra cosa que les vamos a hacer llegar es un pequeño cuestionario de satisfacción sobre la sesión donde también les invitamos ahí que incorporen temáticas que puedan ser de interés para valorar la posible incorporación de esas temáticas en sesiones de este tipo. Como ven, también la idea es que sean sesiones cortas donde se aborden temas concretos que estén relacionados también con el uso de las tecnologías en la docencia en general. Y nada, sin más, despedirles y desearles un feliz comienzo de curso y que todo vaya bien. Muchas gracias. Así está muy bien. Muy bien. Ahora le llamo. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina